Música 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 Igual espalda Amplitud de zancada Para velocidad ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Toma, vamos! ¡Al final! ¡Dos, tres! ¡Hablamos, señores! ¡Pásalo! ¡Dale fuera! ¡Marquito! ¡Claro, en tiro! ¡Bien! 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 ¡Dore! ¡Solo! ¡De cara! ¡Bien! ¡Por dentro! ¡Tuo, solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,ievo! ¡Que caiga! ¡Que caiga, que caiga! ¡Páralo, tuvi! ¡Páralo, tuvi! ¡Vamos atrás! ¡Tiene buen regal por el equipo! ¡Tiene que caiga, llega! ¡Pero que pega! ¡Ya está! ¡Qué buena! ¡Bate! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!